Te van a escuchar de Colombia también. ¿De Colombia? Un saludo a mi hermano. ¿Qué tal? Un parque de Colombia. A ver, que tú María. Parque Colombia y mi tal eres, ya sos María. Por favor, no me lo interrumpan al maestro. Llámase. ¿Vale? 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 ¡Ay, Dios mío! Te vi, algo raro sentí, mi corazón palpito de emoción. ¡Qué divino haberte conocido! ¡Qué bueno fue el destino que te puso en mi camino! Siempre soñé con tener la voz. Nunca creí que ese amor fueras tú. Si me amaras, ya nada extrañaría. Sabiendo que eres mía, sería muy feliz. Y si te amaras, ya nada extrañaría. Sabiendo que eres mía, sería muy feliz. Sin ti, de pena moriría, la vida no tendría valor. Quiero que ellos me digan que mío es tu amor. Quiero de tus labios, yo quiero oír que ellos me digan que mío es tu amor. Bueno, bueno, carajo. Los aplausos para el maestro. El aplausos para este gran maestro. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No es lo carajo! ¡Así es! ¡No es una mierda! Cuanto te vi, algo raro sentí Mi corazón palpitó de emoción Qué divino haberte conocido Qué bueno fue el destino que te puso en mi camino Siempre soñé con tener un amor Nunca creí que ese amor fueras tú Si me amaras ya nada extrañaría Sabiendo que eres mía sería muy feliz Si me amaras ya nada extrañaría Sabiendo que eres mía sería muy feliz Sin ti Qué pena corría la vida No tendría valor Quiero de tus labios Yo quiero oír que Dios me diga Que mío es tu amor Quiero de tus labios Yo quiero oír Oír que Dios me diga Que mío es Que mío es Que mío es Tu amor Tu amor Quiero de tus labios Y